¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? La idea de que el hábitus de la historiografía, y vuelvo a citarlo textualmente, no puede reducirse a un conjunto de posiciones surgidas de la teoría del conocimiento, sino que incluye estímulos mucho más opacos como las creencias políticas, las contingencias cronológicas, las afiliaciones concretas y las subjetividades. Creo que eso es importante también a tener en cuenta. Es decir, los debates intelectuales no se mueven nunca en términos exclusivos de parámetros intelectuales, sino que tienen también ese altero trasfondo. En todo caso, yo creo que los factores fundamentales son los factores políticos o esos factores de cambios económicos y sociales que en su brillantísima intervención José Luis Ledesma nos expuso de una manera yo creo que muy clara y muy concisa. Es decir, es ese cambio lo que explica, entre otras cosas, la incertidumbre de muchos marxistas clásicos ante la situación política, ante el aparente agotamiento de los modelos y de las prácticas políticas de emancipación social, y ante el surgimiento de posibles o eventuales alternativas que representaban en ese sentido los nuevos movimientos sociales. Probablemente, como Goran Terbor, un autor que también se citó ayer aquí, viene a plantear, es precisamente la crisis de uno de los ángulos, de los tres ángulos de lo que él llama el triángulo del marxismo, lo que determinó la del marxismo en su conjunto. Él dice que ese triángulo o esa triangulación del marxismo consiste en una filosofía dialéctica, en una ciencia social y en una práctica política. Entonces, la crisis de la práctica política seguramente es la razón fundamental de que las otras dos patas o los otros ángulos del triángulo hayan terminado entrando en crisis y hayan empezado a ser cuestionados. La consecuencia de todo eso es que la vieja historia se encontró de repente cuestionada hasta lo más hondo, digamos, de sus fundamentos. Y es precisamente en este momento en que esa vieja historia, muy ligada, muy vinculada, aunque no de su totalidad, sino una parte muy sensible a esos movimientos, a esas ideas progresistas, de avance, de emancipación, etcétera, etcétera, es probablemente esta afectación lo que impidió, aunque el tema es seguramente discutible, la participación de la vieja historia social en su propia renovación, en su propia apertura. La quiebra del compromiso marxista de muchos historiadores e intelectuales en general, yo creo que impidió la renovación de una historia social que había sido hasta entonces bastante abierta e integradora y dificultó la propia participación significativa de esta corriente en los cambios historiográficos necesarios que estaban desarrollándose, que estaban teniendo lugar. Y sobre todo, yo creo que esa crisis de la vieja historia social, que en parte tiene razones políticas de una porción, de un segmento de esa historia social comprometida en esa perspectiva, en esa visión emancipatoria, esa ausencia abrió espacios para la expansión de las corrientes postmodernas, que, justo reconocerlo, han tenido mayor peso en la crítica de la vieja historia social o en alguna de sus manifestaciones que en la producción de investigaciones propias, que es una cosa que se les saca, yo creo que, bastante justicia, sobre todo a las posiciones postmodernas más recientes. Y todo ello pese a la pomposa, y perdón por la caracterización, autopustulación de la denominada historia postsocial como nuevo paradigma alternativo a la actualmente existente. No voy a detenerme en exponer en qué consiste el planteamiento de la postmodernidad, ni distinguir tampoco postmodernidad, ni postmodernismo, ni cosas por el estilo. Simplemente recordar unos cuantos rasgos, aparte de la crisis de los metarrelatos o de los grandes relatos, la crítica a la visión unilineal de la historia, a la visión centrada en un elemento conformador del conjunto de la visión de la sociedad, de la perspectiva social por parte de los postmodernos, pues está también cuestiones tales como el rechazo de la determinación social, que es identificada en muchas ocasiones como puro determinismo en nombre de la contingencia, ¿no?, o de una supuesta situación abierta a las perspectivas, a los cambios, ¿no? La defensa de la tesis de la construcción lingüística de la realidad frente a la existencia de estructuras materiales objetivas, o al papel que cumplen las estructuras materiales objetivas. La pluralidad de las interpretaciones, indiferenciando muchas veces la realidad y la ficción, y el relativismo frente al análisis objetivo y, entre comillas, científico, o la no referencialidad de las fuentes históricas con los contenidos objetivos. Cuestiones todas ellas que llevan a cuestionar, pues, llevan a replantear, digamos, el esencialismo del sujeto, la idea de continuidad histórica, la causalidad histórica, en fin, toda una serie de elementos que configuran, en definitiva, lo que podríamos llamar el magma de la posmodernidad. Si queremos algún elemento de referencia más, aunque el tema es más o menos conocido, pues está el peso de las tesis de Foucault o de Rida, fundamentalmente, de Leuze, una serie de autores de esa corriente postestructuralista, la influencia, por supuesto, de Heidegger y de Nietzsche, y las múltiples derivaciones de un pensamiento que alcanza también el ámbito de lo político, ¿no? Desde las tesis de Laclau y Chantal Mouffe, pues, hasta las visiones, las curiosas visiones postmodernistas marxistas de Tony Negri y Michael Hart, ¿no? Por citar unas cuantas referencias del alcance importante, significativo, en todo caso, del postmodernismo. El postmodernismo ha dado lugar a influencias muy importantes en el desarrollo de la historia, por ejemplo, en la historia del género, todos sabemos, Joan Scott, en los estudios culturales, que han derivado también hacia este tipo de productos. Hay un libro, yo creo, muy interesante, French Theory, de Quisset, ¿no?, un autor francés, que ilustra muy bien cómo han evolucionado esos estudios culturales con su implantación en los Estados Unidos, los estudios poscoloniales, ¿no?, con obras como la de Chakrabarti, que también salió ayer a colación en una de las intervenciones, al margen de Europa, donde se mezclan a Marx y Heidegger, ¿no? Y yo no sé si es una buena mezcla, desde luego el libro es verdaderamente interesante, a mí me parece verdaderamente interesante, pero yo no sé si la mezcla da resultados apetecibles o podría ser soslayada, de alguna manera, o batizada en mayor medida, ¿no? Las consecuencias políticas, en todo caso, del desarrollo de este tipo de tesis historiográficas, yo creo que son bastante importantes, se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Voy a citar simplemente la referencia de David Harvey, también otro autor que salió ayer a colación, ¿no? Y yo creo que, no sé si es poco sospechoso de no ser receptivo al posmodernismo, entre comillas, pero sí, desde luego, está relativamente abierto, a otras cosas, por el clima intelectual, el que se mueve en Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces Harvey dice que el pluralismo y la diferencia que defiende el posmodernismo no es que estén mal en sí mismas, sino que deben estar presentes en cualquier análisis y proyecto de cambio social, pero no como un mero agregado o una suma, o una equivalencia, podríamos añadir, ¿no? Sino como una concepción que en última instancia tiene que tender a la globalización, a la concepción unificada del mundo, que tenga en cuenta el carácter de totalidad llena de conexiones y diferenciaciones de esa realidad y que no la vea como un perpetuo desplazamiento de fragmentos, porque si entendemos la realidad como una serie de fragmentos, ¿cómo vamos a pretender abordar la tarea de transformarla? ¿Cómo vamos a actuar simplemente sobre la realidad si la vemos como una serie de fragmentos inconexos o de elementos que se sitúan al mismo nivel sin una forma de jerarquización o de interrelación entre ellos que permita una comprensión, una comprensión global de las mismas? Otro de los efectos potencialmente positivos de la crítica postmoderna, con sus contradicciones, es la crítica al eurocentrismo, ¿no? Ahí están, pues, la famosa, o la conocida polémica de Uja, el autor indio contra Hossbaum, ¿no?, por la consideración que tiene Hossbaum del campesinado, que por cierto es básicamente, o tiene mucho que ver con la propia concepción de Marx, ¿no? No lo digo como para defender la concepción de Hossbaum, sino simplemente para caracterizarla, ¿no? O la concepción de Hossbaum de los primitivos o de las rebeliones primitivas, que sí que creo que tiene raíces tremendamente granschianas, cosa que no sé si les gusta tanto a los subalternos o los subalternistas que sí se inspiraban en gran medida en la obra de Granschi, pero yo creo que el planteamiento de lo pre-político de Hossbaum es evidentemente granschiano, muy granschiano, muy próximo a las concepciones granschianas. En todo caso, en torno a las críticas al eurocentrismo, yo creo que no está dicha, evidentemente, la última palabra. No está tan claro que el eurocentrismo, que por supuesto desde el punto de vista de la ignorancia, de la diversidad, es un elemento negativo, deba ser menospreciado desde algunas perspectivas o desde determinadas ópticas, ¿no? Yo simplemente citaría, en ese sentido, las frases de Fred Halliday, ¿no?, un marxista británico, que recuerda que términos como eurocentrismo se manejan a veces con suma frivolidad, dice, y cito también textualmente, pues confunden una declaración sobre el origen histórico con una valoración encubierta que necesita justificación en sus propios términos. Al fin y al cabo, dice Halliday, en muchos sentidos el eurocentrismo es un punto de partida válido, porque el sistema económico, social y político que predominó en el mundo moderno, en todas sus variaciones, incluidas las de Extremo Oriente, es un producto europeo, y se extendió a través de una combinación de presión económica, militar y política, conocida por el término de imperialismo. Como Karl Marx y Bill Warren hubieran señalado, Europa creó el mundo a su propia imagen y semejanza, tanto si nos gusta como si no. Bueno, es otra forma de plantearlo. Hossbaum ha dicho cosas relativamente parecidas, Sigleton también ha dicho cosas semejantes. Quiero decir que, en todo caso, es un tema controvertido, pero sí es verdad que la reconvención o las observaciones críticas de los estudios subalternos y, posteriormente, incluso de los postcoloniales en torno al eurocentrismo, tienen relevancia, tienen importancia, pero no deben ser vistas sin su contrapartida, sin su contrapeso, con otros argumentos que, de alguna manera, defienden una visión que, en definitiva, nos guste o no nos guste, responde a una realidad histórica que se desarrolló de esa manera. Bien, la segunda parte de mi intervención va a versar sobre propuestas para retomar, de alguna manera, el marxismo. Y voy a ir haciéndolo más rápido que en esta primera parte, porque el tiempo... Diez minutos, por lo menos, ¿no? Sí. Diez minutos, un cuarto de hora. Bueno, ¿qué tenemos que... Es posible retomar o qué debemos retomar del marxismo? ¿Qué propuestas podemos hacer en ese sentido? Bueno, primero habría que explicar qué significa esto de retomar el marxismo que estoy diciendo cuando estoy hablando de retomar el marxismo. Por supuesto, no tiene nada que ver con la idea de establecer una nueva ortodoxia ni de recrear una uniformidad imposible y, además, indeseable, ¿no? No, simplemente se trata de plantear algo que yo creo que ha salido también, en mayor o menor medida, en las intervenciones anteriores a la mía, ¿no? Es decir, de situar al marxismo, por lo menos en condiciones de, entre comillas, competir, en condiciones favorables en el debate intelectual. Es decir, volver a colocar al marxismo en el debate intelectual y no permitir que se le haya expulsado de una manera alevosa y probablemente injusta, o, en diana medida, injusta de ese debate. Por supuesto, hablar del marxismo no parece que aclare demasiado las cosas, ¿no? Primero porque hubo y habrá, desde luego, muchos marxismos y muchos mestizajes de Marx con otros autores y otras corrientes. Forma parte de la lógica histórica del propio desarrollo del marxismo, ¿no? Unos de esos mestizajes o algunos de esos marxismos yo creo que son más solventes o más interesantes que otros, pero, en todo caso, incluso, coexistieron y coexistirán en un debate diverso y plural, ¿no? Gullner, por ejemplo, conocido sociólogo, habló en su momento de los dos marxismos, ¿no? El marxismo como filosofía de la praxis o como crítica, por un lado, y el marxismo como ciencia, por otro. Por poner dos ejemplos clásicos, pues, Gramsci y Altisser, ¿no? Por citar dos casos concretos. Evidentemente, los dos marxismos no son igualmente interesantes para los historiadores. Yo diría que la mayoría de los historiadores piensan o pensamos que es mejor el primer marxismo que el segundo marxismo. Pero, bueno, en todo caso, son diversidades de lecturas dentro de la tradición y no necesariamente contrapuestas, porque puede haber elementos de conexión. Gullner también reconocía que a veces son tensiones, como decía él, en el seno de la propia teoría, y no son identificables con personajes o personas o representantes individuales concretos, cada uno de ellos, ¿no? Bueno, en todo caso, la obra de Marx misma está llena, como no es ningún secreto, y como la de cualquier otro pensador, de elementos potencialmente contradictorios. Está lleno de énfasis alternativos, por ejemplo, en cuanto a la acción humana o la determinación de las estructuras. Es decir, ¿cuál es la posición verdaderamente marxista? Pues realmente no hay una posición verdaderamente marxista. Hay posiciones distintas, que tienen que ver con contextos y con análisis diferentes. Hay muchos desarrollos en la obra de Marx y de los marxistas posteriores que son absolutamente incompletos, que no contemplan elementos de la realidad que, pues afortunadamente, las nuevas corrientes de investigación social y también histórica, pues se han puesto de relieve, ¿no? Y en ese sentido, pues quisiera recoger una apreciación de Gustavo Bueno que me parece interesante, ¿no? Y es que lo que plantea Gustavo Bueno es que Marx no llegó a establecer una teoría de la interconexión de los diferentes aspectos de la realidad histórica y social. Dice, lo que pasa es que Marx manejó con mucho tacto las diferentes piezas. Él supo manejar de una manera muy compensada, muy equilibrada las diferentes piezas. Dice, cosa que no sucede con sus herederos, que han tendido más bien al eclecticismo o a la descompensación. Pero en todo caso, es verdad que no existe. Realmente es difícil detectar una teoría de la articulación de los diferentes aspectos de la realidad social en el propio Marx. Hay muchos elementos que nos ayudan a componerla y adaptarla al análisis empírico. Pero no existe una teoría como tal ampliamente desarrollada. Bueno, en todo caso, partiendo un poco de la indeterminación que supone decir es necesario que retorne, entre comillas, el marxismo, pues yo voy a hacer una serie de propuestas que simplemente voy a enunciar y que son, por otra parte, obviedades, pero que tampoco tengo mucho tiempo a desarrollar. Quizás en el debate puedan discutirse, ¿no? Bueno, en todo caso, en este decálogo, lo he organizado en forma de decálogo para que quede didácticamente más visible, pero podían ser 11, 12 o 9, exactamente igual, ¿no? En este decálogo de propuestas, lo que quiero insistir es que no son más marxistas que otras propuestas que también se definan o se plantean a sí mismos como marxistas. Quiero decir, que lo que voy a decir seguramente no es el verdadero marxismo porque no existe un verdadero marxismo. Pero yo creo que es el marxismo deseable, o lo que me parece que a mí, incluso, a mí me gustaría más o que puede ser más deseable para la mayoría de los historiadores que se sitúan en la perspectiva de la recuperación o del mantenimiento de la potencialidad crítica del marxismo. Bueno, el primer punto de este decálogo, digamos, es que tenemos que reclamar una historia con una función crítica y con utilidad social. Es decir, no nos vale una historia como forma de arte o como expresión estética al margen de los problemas reales. Se ha dicho en muchas ocasiones, no voy a insistir en ello, pero me parece que es un elemento absolutamente esencial. El segundo rasgo es que plantear el retorno del marxismo, yo creo que es aprovechar la potencialidad del marxismo como, no sé si llamarlo paradigma, después de lo que se dijo aquí ayer, o como teoría completa, o que pretende ser completa de la vida social. No voy a decir que de la vida en general, incluyendo los aspectos de la realidad física, material, etc. Pero por lo menos de la vida social, ¿no? Y eso es algo que no tienen otras teorías. Es muy difícil reinterpretar, aunque pueda intentarse, la realidad social en su totalidad desde la perspectiva de género, yo creo, o desde la perspectiva ecológica. Hay propuestas en ese sentido. A mí me parecen con menos capacidad integradora que lo que en definitiva representa el paradigma o la teoría marxista. Yo creo que hay que aprovechar esa potencialidad de integración de la totalidad de la vida social. En tercer lugar, creo que el marxismo debe defender, frente a cualquier tipo de posición postmodernista y de una forma clara y nítida, una historia inteligible, una historia con reglas, con regularidades y con estructuras. Porque sin ellos la historia deja de ser útil para comprender la realidad y para fundamentar nuestra práctica. Si la historia es una especie de caos o de contingencia absoluta, no sirve para nada a la hora de justificar nuestra acción práctica. Como decía, me parece que era Hossbaum, ¿no? Como para adivinar el futuro, entre comillas, como él dice, para prever el futuro, pues mejor utilizamos el horóscopo o los ortilegios, ¿no? Si la historia no nos sirve para eso, ¿para realmente para qué lo queremos? Y eso significa entender la historia regulada por algún tipo de reglas, de estructuras, de formas inteligibles, ¿no? Lo que no significa rescatar algo que está, yo creo que definitivamente muerto, que es esa escatología secular del progreso. Yo creo que en eso hay un amplio acuerdo o las visiones absolutamente unilineales de la historia, ¿no? Aquello de Tefabula Narratur, ¿no? El futuro, el país más desarrollado dice a los demás cuál es su futuro, ¿no? Bueno, tiene un cierto sentido y una cierta aplicación histórica, pero evidentemente no es cierto desde el punto de vista general del planteamiento del análisis histórico. El cuarto elemento a tener en cuenta, yo creo que es la defensa de la idea de totalidad. Los mejores historiadores marxistas han insistido mucho en este tema. Un tema que no es fácil, porque hay formas distintas de construir la totalidad. Hay formas absolutamente metafísicas y teológicas de construir una totalidad. Entendiendo la totalidad como una totalidad pluralista de elementos que se interconectan, pero que permiten establecer relaciones entre unos y otros, es decir, crear de alguna manera una visión global o general de la realidad con mecanismos de interrelación entre los diferentes componentes, me parece que es una forma mucho mejor que analizar la historia como un conjunto de lógicas irreductibles, cada una de ellas a las demás. Que es la lógica, bueno, de la que hablaba a Timo, el puesto del modernismo, la eliminación de la lógica central de la sustitución por lógicas parciales. Yo creo que lo que hay que hacer es integrar esas lógicas parciales en una visión que no sea unilateral. Pero no establecer una especie de irreductibilidad de lógicas que no son posibles, encajar, casar de ninguna manera. En quinto lugar, me parece que el marxismo, un marxismo renovado, tiene que establecer una idea de causalidad y determinación no determinista. Dicho de otra manera, recuperar un poco esa vieja idea tan citada de Raymond Williams, de la determinación como fijación de límites, que es al fin y al cabo etimológicamente lo que significa determinar, fijar límites. Es establecer presiones sobre la realidad, pero no determinar de una forma absolutamente rígida el conjunto del desarrollo histórico. Eso no significa renunciar a la determinación. Renunciar a la determinación yo creo que es renunciar a la explicación histórica, renunciar a la inteligibilidad de lo histórico, y por lo tanto sería volver otra vez a una especie de magma regresivo de las posiciones, por lo menos, postmodernistas más extremas. En sexto lugar, me parece bastante obvio y evidente que a estas alturas hay que rechazar cualquier tipo de visión economicista y reconsiderar a fondo o bien simplemente desechar, por desafortunada, la metáfora base-superestructura. Lo del rechazo del economicismo no es nuevo. No, termino, termino. Bueno, mejor un poco más. El rechazo del economicismo no es nuevo. Ya dijo, si no recuerdo mal, Gramsci, que era una especie de superstición considerar que la economía determinaba todo lo demás y que el análisis de las propias obras históricas de Marx, de alguna manera, rechazaba que esto fuera un elemento tomado del propio Marx. Bueno, los propios conceptos de base y superestructura son evidentemente discutibles, todos ellos. No hay base que no tenga elementos superestructurales y no hay superestructura que no tenga elementos básicos, por decirlo de alguna manera. E incluso, si se quiere conservar esa distinción, yo volvería otra vez, si se me permite, volver a citar a Gustavo Bueno cuando dice que las relaciones entre base y superestructura a lo mejor hay que entenderlas como las relaciones entre el tronco y las hojas. Y las hojas no son una simple excrecencia del tronco, sino que el tronco se alimenta a través de las hojas, precisamente. Bueno, es una forma, entre otras muchas, de plantearlo. Pero, en definitiva, es una metáfora también, con todas las consecuencias, pero ¿qué concepto no es metafórico? Bueno, algunos a lo mejor no lo sé, pero, en definitiva, es así como se construyen también los conceptos sociales. Pero, en definitiva, renunciar a cualquier tipo de economicismo, lo que no significa restar importancia a la economía. La economía que, como decía Marx en los Grundris, entre otros sitios, no es tecnología, sino que es relaciones o tiene que ver con las relaciones sociales. Ese es el conjunto, un conjunto de relaciones sociales. El séptimo elemento, yo creo que sería resaltar la importancia de la acción humana. A mí me parece que es mucho más fructífero, en términos generales, y con muchas discusiones acerca, luego, del encaje de las distintas piezas, digamos, un marxismo donde la agencia humana tenga un protagonismo, la acción humana tenga un protagonismo importante. No la agencia del individuo aislado, no la acción del individuo aislado, ¿no?, que, como bien decía Marx en el XVIII Brumario y en otros sitios, no hace la historia a su libre albedrío, sino en función de unas circunstancias que, entre otras cosas, le proporciona el pasado. Si no, estaríamos olvidando la importancia que tiene la propia historia, si no existiera un peso contextual que impide que el individuo aislado haga lo que pretende. Pero, en todo caso, es el papel de los sujetos colectivos. Y ahí añadiría algo más sin tener mucho tiempo a explicarlo. Pero, también tenemos que ser conscientes, en el ámbito del marxismo, que hay que eliminar, en la medida de lo posible, el reduccionismo clasista. Es decir, que una sociedad no funciona únicamente en torno a contradicciones de clase, por mucho que las clases, de alguna manera, permeen otro tipo de contradicciones sociales, que es evidente que es así. Una concepción de las clases como una contradicción esencial de las sociedades, pero seguramente no la única, porque, además, las sociedades son complejas y tienen restos, residuos de formas anteriores y elementos de formas distintas que se combinan en una sociedad concreta y que requieren un análisis mucho más pormenorizado y diversificado. Una concepción de las clases, por cierto, que tampoco está muchas veces clara en Marx. Yo prefiero el 18 Brumario de Luis Bonaparte y sus observaciones y consideraciones sobre las clases, por ejemplo, que la miseria de la filosofía, con esa distinción de clase en sí y clase para sí, que es todavía un poco tosca. Pero yo creo que en el 18 Brumario eso se formula de una manera mucho más clara. Las clases no solamente tienen que ver con los medios de producción, tienen que ver con el desarrollo de formas comunes de ver la vida, con los conflictos con otras clases, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, en todo caso, frente a los intentos, a veces, yo creo que un tanto excesivos de convertir todos los conflictos sociales en conflictos de clase, aunque se reconozca su pluralidad. Por ejemplo, hay un reciente libro de Domenico Losurdo, que mencionaría en este sentido, donde viene a decir que la lucha de clases es el elemento, el eje central de la interpretación histórica, pero la lucha de clases lo incluye todo, el género, las cuestiones nacionales, etcétera, etcétera. Yo creo que es un uso abusivo también del concepto de lucha de clases. Mejor, digamos, no un reduccionismo de clase, que no una búsqueda de absorción por parte de la lucha de clases del conjunto, del término enseguida. En octavo lugar, yo creo que habría que buscar los mecanismos que vinculan el ser social con la conciencia colectiva, y ahí invocaría ejemplos insuficientes, como el concepto de experiencia de Thompson, que es confuso, no vamos a negarlo, pero que es un intento de buscar maneras de explicar el paso de lo que se diría clásicamente de la clase en sí a la clase para sí, vuelvo a retomar un poco la diferencia, o el paso de la realidad material, digamos, a la conciencia, ¿no? Buscar y analizar los mecanismos de la acción social colectiva. Y ahí hay ejemplos de historiadores, sobre todo historiadores masistas británicos, que son verdaderamente ilustrativos e interesantes. La novena y la décima cuestión tenía que ver con recuperar una teoría política de Marx enriquecida, pero que tiene elementos e ingredientes muy importantes para analizar hasta la actualidad, y yo creo que de alguna manera está incluso reactualizándose, ¿no? La idea de la relación de lo político con los conflictos sociales, en términos generales. La idea de las instituciones del Estado en relación con los poderes de clase, con las estructuras de clase, y por supuesto también de la autonomía relativa. Probablemente falta en el marxismo algún elemento más que habría que incorporar, la lucha de los Estados, digamos, la dinámica entre los Estados, además de la dinámica de clases. Fred Haller, por ejemplo, ha hecho algunas observaciones muy interesantes en este sentido. Y el décimo sería revitalizar o revalizar la cultura sin caer en el culturalismo o en la indeterminación, ¿no? Y por supuesto revitalizar también el confuso pero útil concepto de ideología, porque el concepto de ideología frente a otros que se han utilizado como alternativos y que no cubren el mismo espacio, como el concepto de discurso, yo creo que tiene por lo menos la ventaja de que relaciona los comportamientos ideológicos, intelectuales con los intereses materiales y que restablece la idea de la opacidad de las relaciones sociales, la necesidad de ir más abajo de la apariencia de la corteza y de buscar lo que subyace detrás de la apariencia de las relaciones formales, ¿no? El último punto, estoy fuera de tiempo, no, el último punto del que iba a hablar era de posibilidades y alternativas y simplemente voy a decir, bueno, voy a dejarlo aquí, posibilidades y alternativas. Es decir, es posible retornar a un cierto uso razonable del marxismo y a que el marxismo vuelva a tener un papel importante en el debate político de nuestros tiempos. Yo no sería profeta, en ese sentido, aquello que decía Hossbaum de que los historiadores somos como todos, ¿no? Adivinamos las cosas una vez que han pasado, ¿no? Entonces, pues, no lo sé si realmente es posible, sí que creo que es deseable. Y sí es verdad que si fuera posible, si fuera factible, que es algo que hay que hacer real, evidentemente lo que es factible es lo que los procesos históricos hacen real o hacen factible. Yo creo que por hacer tres últimas consideraciones y termino... ¿No me dejas hacer las tres últimas consideraciones? Muchas gracias. 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 Gracias.